Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Online? Recibo un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico y por supuesto un gran abrazo a todos los amigos que nos ven desde Sudamérica y por supuesto a todos nuestros paisanos que están en los Estados Unidos de Norteamérica viendo este programa y por supuesto nuestra región, aquí nuestra gran República Mexicana y los amigos están por Canadá y Centroamérica, no se diga el Caribe y por supuesto todos los que andan de aquel lado del charco del Atlántico ¿Qué nos trae al tintero político el día de hoy? ¿Por qué tengo a todos estos dos tipos aquí? Pues acá el señor Javier Lozano como siempre denostando la cuarta transformación siempre buscando el recoveco, cómo inmiscuirse para seguir vigente y estar poniendo gorro este señor tal parece que la cofradía entre Vicente Fox Quesada, Javier Lozano, el señor Calderón ya le entra Margarita Zavala, etcétera, etcétera, Ricardo Alemana ahí luego le entra la Joaquín López Dóriga, Loretito de repente pero hoy nos tocó ver el ridículo que hacen aquí estos señores de la derecha que están a mi lado derecho, de su lado izquierdo y aquí está Fernández Noroña, que defienden al presidente Andrés Manuel López Obrador Fernández Noroña, porque este señor nefasto empieza otra vez a través de Twitter a denostar al señor presidente de la República, licenciado en ciencias políticas te duela, aunque te duela y te siga doliendo más Javier Lozano, Andrés Manuel López Obrador se graduó en la Universidad Autónoma de México, la UNAM, Espuma Espuma, el señor presidente donde en 1987 presentó su tesis para poder obtener su título pero estos señores, este señor sobre todo este lo defiende el día de hoy este señor se la ha pasado junto con los panistas y pristas diciendo una serie de mentiras que Andrés Manuel López Obrador tardó 14 o 16 años para terminar su carrera lo que es una vil mentira dicen verdades a medias ahorita vamos a explicar ¿por qué Andrés Manuel López Obrador hasta 1987 presenta su tesis para titularse y no la presenta ahí en los tiempos del 80 y 76 cuando él estuvo en la UNAM del 73 al 76 ¿por qué en aquel tiempo no logró terminar presentando su tesis? ¿por qué se quedó en pasante? nada más pero estos señores distorsionan la verdad y dicen que Andrés Manuel López Obrador duró desde el 73 hasta el 87 para poderse graduar y es una vil mentira y todo viene a raíz de esto amigos de Conexión MX a raíz de que la Nación 321 presenta la tesis que Andrés Manuel López Obrador presentó para titularse en la Universidad Autónoma de México Nacional Autónoma de México y dice aquí el portal de Nación 321 ¿por qué AMLO es el primer presidente egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM? ¿por qué últimamente teníamos puros presidentuchos ahí de puras escuelas privadas? el presidente AMLO estudió la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad en la UNAM de 1973 a 1976 y se tituló en 1987 si queda claro ahí se tituló hasta el 87 pero él estudió del 73 al 76 AMLO vino a estudiar a la capital del país becado donde pudo ingresar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que en ese entonces se ubica en el campus central de Ciudad Universitaria en aquel tiempo estaba ahí y si bien el presidente López Obrador concluyó sus estudios universitarios a destiempo si se tituló e hizo la tesis ¿alguna vez te has preguntado de qué habla la tesis de AMLO? para obtener su título en licenciado López Obrador investigó y escribió sobre procesos de formación del Estado Nacional en México de 1824 a 1867 por eso Andrés Manuel López Obrador sabe muy bien de todo el tiempo desde sobre todo el tiempo de la reforma de Benito Juárez porque fue su tesis y porque él la hizo porque si se la hubieran hecho otras personas pues es obvio que no tuviera tanto discurso al respecto es por eso que Andrés Manuel López Obrador ahora sí digamos que es un erudito en la materia en ese tiempo de la historia de México ya que su tesis la presenta de a partir de 1894 a 1867 digamos en la época de Santana en la época de Iturbide y esos tiempos hasta Benito Juárez es por eso que se sabe muy bien la historia Andrés Manuel López Obrador de esos tiempos en donde retoma desde el gobierno de Guadalupe Victoria al el primer presidente constitucional que tuvimos aquí en México hasta el triunfo de la república sobre el imperialismo donde los liberales vencen a los conservadores y vuelve a suceder algo parecido el día de hoy bueno y qué es lo que pasa y qué les duele esta es la tesis de Andrés Manuel López Obrador si usted quiere ver la tesis de Andrés Manuel López Obrador métase a Nación 321 y aquí donde dice aquí en esa parte le puede apretar y puede bajar la tesis de Andrés Manuel López Obrador y la puede leer con mucho gusto esta es pública y con mucho usted se puede enterar sobre la tesis de él al llegar a la capital habitó la casa del estudiante tabasqueño lugar donde lo proveían de hospedaje y alimentación posteriormente vivió en una casa ubicada en Copilco lo hizo con algunos compañeros tenía roomies o sea se tuvieron que juntar boteaban y pedían dinero y todo para poder subsistir en la facultad los amigos que venían desde Tabasco en la facultad de ciencias políticas aprendí lo básico para luchar con mis ideales humanistas en ese entonces me vinculé más al maestro Carlos Pellicer quien fue mi gran inspiración escribió en el libro digital llamado de la misma forma en el documental de YouTube que tiene aquí Andrés Manuel López Obrador donde se llama Este Soy Yo gracias al documental sabemos todo eso Andrés Manuel López Obrador tenía un problema económico familiar y por eso tuvo que recurrir a esa ayuda en aquel tiempo en la cual vivió en la casa del estudiante tabasqueño en lo cual se prohibían como dice ahí hospedaje y alimentación tuvo una vida ahora sí de carencias Andrés por eso tuvo que volver después al ochenta y siete a graduarse pero miren lo que le dice aquí Javier Lozano en este Twitter Andrés Manuel López Obrador aquí Fernández Noroña aquí en la parte de abajo ya Javier Lozano se le va la yugular a Andrés Manuel López Obrador y le pone Javier Lozano Andrés y creo que también es el primer presidente que tardó catorce años en terminar la carrera las cosas es calmada le manda decir a Noroña porque Noroña pone dieciocho años en llegar a la presidencia con dos fraudes electorales de por medio en uno de los cuales tú fuiste beneficiario subnormal siempre le ha llamado a Javier Lozano subnormal y la transformación del país va para más de dieciocho años va para cincuenta y será con diferentes presidentes y presidentas del movimiento le contesta al señor Javier Lozano que sigue empecinado que Andrés Manuel López Obrador tardó catorce años en terminar la carrera y de qué forma lo dicen estos señores de qué forma tan mentirosa y denostativa y peyorativa lo dicen esta bola de holgazanes que siempre se han servido del poder como si Andrés Manuel López Obrador se le hubiera pasado ahí catorce años en la universidad como si fuera un flojo un burro una persona que nada más va a calentar banca o como les dicen a las universidades como si fuera un dinosaurio ahí de calentando banca no Andrés Manuel López Obrador vivió una serie de carencias y es un ejemplo a seguir de tantos y tantos alumnos que salen de sus licenciaturas de sus ingenierías algunos truncas algunos las dejan nada más en pasantes que es el caso de Andrés Manuel López Obrador luego vuelven después de años a titularse que es diferente presentan tesis y así pueden sacar se titulan ser pasante y ser titulado es ya ser egresado nada más que tiene dos figuras diferentes para ciertos trabajos te piden que te hayas titulado y para eso tienes que presentar tesis o nada más con tu carta pasante muchos nada más tienen su carta pasante y con eso ejercen su profesión no pasa nada pero Andrés Manuel vuelve 14 años después 10 perdón 10 11 años después vuelve a presentar su tesis y titular si estos señores confunden quieren confundir para decir que Andrés Manuel López Obrador es un flojo pero todos conocemos que Andrés Manuel López Obrador es una persona muy culta ya que el señor ha escrito libro no se los han escrito ha escrito libros lee mucho es una persona muy preparada y creo que les duele mucho a estas personas creo que nunca van a entender que la cuarta transformación es humanista no es rapaz como la de ustedes Javier Lozano ya deja de escribir sus tonterías por favor ahí en Twitter que a nada nos lleva y muchas gracias al señor Fernández Noroña que por cierto le quiero mandar un gran abrazo porque usted si es un patriota como palabra que usa usted donde de veras defiende las verdaderas causas de los desprotegidos las verdaderas causas del necesitado que más puedo decir del señor Noroña si siempre lo hemos visto ahí este detrás de la raya y siempre a veces brincándola para poder este obtener sus convicciones ir hacia adelante el señor Noroña y vuelvo a repetir lo que le contesta al señor Javier Lozano este señor subnormal que ya le tiene de apodo a cada uno le tiene su apodito ahí 18 años sin llegar a la presidencia con dos fraudes electorales de por medio en uno de los cuales tú fuiste le dice a Javier Lozano beneficiario subnormal y la transformación del país va para más de 18 años va para 50 eso se los dijo el otro día en la cámara de diputados que les dijo tranquilos tranquilos oposición se sientan del lado derecho van a los poquitos creo que no van a aguantar los 30 años que vamos a estar en el poder bueno si siguen de esa manera les dice Noroña no vamos a estar 30 años vamos a estar 50 porque de la forma que los estoy viendo creo que nunca van a entender y los puso en su lugar ese día y por eso le pone y va para 50 y serán con diferentes presidentes y presidentas del movimiento se le trata de decir Andrés Manuel López Obrador no se va a quedar en el poder como tanto están fregando y poniendo infierno verdad bueno señor patriota acá lo tengo de este lado al patriota y acá tengo a la rata esta que tengo de este lado al señor Cuervo Rapaz de por cierto Poblano que también este quiere hacer candidato pero sabe que las tiene todas de perder el señor no trae nada en el bolo como dicen por ahí y qué bueno que tenemos gente como Noroña que enfrenta estos tipejos así se llaman tipejos estos señores que nada más hablan por hablar creo que se les acabó la chichi a estos señores se les acabó la ubre y por eso se ponen locos no hayan ni que hacer no han encontrado su lugar los señores tanto dinero que se robaron y creo que señor Javier Lozaño ya deberías de aprender a disfrutar tu dinero e irte a vivir a tus islas a tus negocios y disfruta y deja de estar ahí poniendo infierno en el twitter si nada propones no tienes nada que decir en la cuarta transformación y en el nuevo México queremos gente propositiva gente que traiga ideas nuevas y no nada más que esté hablando a lo tonto donde Andrés Manuel López Obrador es un ejemplo de vida todavía cuando le esculcamos ahí a su tesis y cuando le esculcamos a que es una persona que dejó pendiente por carencias económicas y por andar en las luchas sociales allá en Tabasco dejó pendiente su tesis nunca se le olvidó que tenía que presentarla y un día tuvo el tiempo y lo fue y lo hizo y no se la hicieron como Enrique Peña Nieto ¿verdad? a los que tantos defiendes tú amigos de Conexión Online pues se mantiene usted muy bien informado aquí el señor Noroña le arregla la plana al señor Javier Lozano y cada vez que se le pone de pechito pues ¿qué tienen? ¿cuándo van a ganar uno de estos señores con el historial que tienen? pues nunca jamás y el señor Noroña pues todo un patriota una persona con mucha dignidad porque hasta la fecha no le hemos encontrado que se haya robado un peso un peso al contrario el señor lo único que come son letras todos los días pues es un patriota el cual defiende a toda esta cuarta transformación que defiende a toda la gente desprotegida a todo este sistema social que va viento en popa ya no resta ya me resta nada más decirle amigo de Conexión Online que se suscriba al canal suscríbase por favor para que usted se mantenga usted muy bien informado y tenga las noticias fresquecitas todos los días por hoy pasemos un bonito domingo y pase un bonito lunes si nos está viendo ya en principio de semana y por supuesto no se le olvide suscribirse una vez más le digo ¿sí? nos vemos hasta la próxima y como siempre Carlos Federico se despide diciéndole un vámonos riendo no se le olvide